¡Gracias! ¡Gracias! Many of the police procedures would not be considered acceptable in most countries in the way that they get the evidence and should never be used. No, no, no. ¿La investigación nunca se reveló algo por el estilo? Como le digo, no, no vamos a hacer declaraciones así como usted.